The one and only wine in town Sire Stricion brinda homenaje Familia, Chepes, Amillo Para ustedes, gracias Sire Stricion 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 It's wine in time once again Cha la 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 Jump and spread out time once again Cha la 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 Shackle, shackle time once again Cha la 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 Me want to put up your hand If you know you're my champion Mobile Show me your motion Cha la 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 Show me your motion Cha la 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 Show me your motion Cha la 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 Put up your hand If you know you're a champion Mobile Chompadon if you know you're wine good Nobody move if you don't wine good All of you and if you're not dancing move Move your party Shut the one day ever Sire Stricion 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 Nowığa Frage Chompadon si D.H.T.H.T.D.C.E. That's it Madder your time! Pal TB Bspan Свkke Wonders From cantidad En S-U-C-K S-T-A-O-P The FQ They single En Miss born Infrast 15 años antes, 6 estereos láser 15 años antes, 6 estereos láser No nos creían, no nos creían Y estábamos todos, 10 años después Todos reforman el mismo momo 6 estereos, la revolución estereoláser 15 años antes, 6 estereos láser Primeros contraccionados de alta libertad 15 años antes, 6 estereos láser 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 Primeros contraccionados de alta fidelidad De medios y bajos Con el sistema Sounds Room Crossover